Vamos a hablar de la vacuna, de la vacunación de la selección española, ¿vale? Porque este gobierno de la élite, pues ha considerado que hay que vacunar a la selección española por delante de otros grupos prioritarios, ¿no? Y ha accedido a las exigencias de la Federación Española de Fútbol o lo que sea, el organismo que sea que lleve esto. Y bueno, yo no sé por qué razón la selección española tiene que gozar de privilegios distintos a otros colectivos vulnerables, como pueden ser, pues yo que sé, los enfermos crónicos, por ejemplo, de jóvenes, hay jóvenes enfermos crónicos los cuales no han sido vacunados. Y sin embargo, a los jugadores de la selección de fútbol se les ha vacunado. O a los camareros, o a los cajeros, a las cajeras y los cajeros, o sea, no se les ha vacunado, sin embargo, a la selección española se les ha vacunado. Así que a mí, que alguien me explique por qué el gobierno, y luego claro, luego te dicen, no, es que son solo 50 vacunas. Coño, ¿la que se lió aquí por qué hubo políticos que se colaron y se vacunaron? ¿Si era solo una vacuna? ¿O dos vacunas? ¿O tres vacunas? Fijaos, Jefferson, lo acabo de decir, solo son 40 vacunados. Es que es el mismo argumento para los políticos que se han colado. ¿Cuántos políticos se han colado? ¿20? ¿30? Es que solo son 20 o 30. Claro, ¿y qué? Pero son privilegios, y son privilegiados. A mí me da igual que sea 1, 20 o 30. Si se ha establecido un calendario para las vacunas, no puede haber privilegios, ni excepciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la vulnerabilidad de la que goza la selección española para que...? Ah, claro, los políticos no iban a jugar la Eurocopa, que es una cosa... Es una cosa vital, ¿no? Lo de jugar la Eurocopa. Si de otra manera no la pueden jugar ya. Si le ponen la vacuna hoy o mañana y hasta el día 23 no podrían jugar. Vamos, que a mí me la suda, ¿eh? Que a mí me la suda porque es que a mí la vacuna, ya sabéis que yo me la voy a poner para que me dejen en paz. Pero, oye, me parece una falta de respeto porque hay mucha gente que sí quiere ponerse la vacuna y no se la puede poner porque están en la cola. Y están esperando. Y de repente llegan estos y a mí ya sabéis que a mí el fútbol... Vamos, yo respeto a quien no guste el fútbol. A mí no me gusta nada el fútbol. No he visto un partido de fútbol en mi vida. Bueno, los de la Eurocopa y la Mundial sí los veo a veces. Pero a mí no me gusta nada el fútbol. Pero esa no es la razón por la que... Por la que estoy en contra de que se vacune a los jugadores de fútbol. Porque hay que recordar en este país la que se lió cuando Ayuso quería priorizar a los profesores, taxistas, cajeros de supermercados, camareros, etc. La trataron de loca. La trataron de loca y de pirada. Pero ¿cómo vas a vacunar y priorizar a los camareros, a los taxistas, a los profesores? No le hicieron ni puto caso. Y de hecho no se hizo. Y el país lo criticó. Aquí tenemos a los países. Y era una loca. ¿Y ahora qué pasa? Ahora se prioriza a los jugadores de fútbol, a la élite, que al final los futbolistas son élite. Se prioriza a la élite y ya está. Y eso está bien porque lo hace el Partido Socialista. Y lo hace un gobierno de izquierda. O sea, imaginaos si Isabel Díaz Ayuso hubiera dicho eso. Yo hubiera dicho, no, hay que vacunar a los jugadores del Real Madrid. Porque son un colectivo prioritario. Imaginaos lo que se hubiera liado si Isabel Díaz Ayuso hubiera dicho eso. Por lo ha dicho el gobierno de España de Pedro Sánchez. Que hay que vacunar a la selección española porque es un colectivo prioritario. Y es que hasta Ramón Espinar ha salido en defensa de que se vacune a la selección española. Es increíble. Y lo mejor ha sido los argumentos que ha dado. Bueno, pues somos trending topic porque me parece muy bien que se vacune a la selección para jugar a la Eurocopa. Me lo va a seguir pareciendo por mucho torquemate y repartidor de carnet de izquierdas que me excomulgue. Esta noche lo comentamos en Twitch. Por añadir una cosa. Tengo 35 años y he participado en todas las experiencias de acción colectiva y militancia de izquierdas de mi generación. Sí, sobre todo de comprarte un piso de protección oficial y luego especular con él. Eso también es una experiencia de acción colectiva y de militancia de izquierdas. Pero paso de ser parte de una izquierda enfadada, amargada y que desprecia las facciones e intereses de mi país. Que además comparto. O sea, vacunar a la selección española es un interés de país. Como he escuchado en algunas personas. Que es una cuestión de Estado. ¿Es una cuestión de Estado? ¿La selección española? ¿En serio me lo estás diciendo? Si es que aquí lo que tendría que ser es como Estados Unidos. Este problema no pasaría si esto fuera como en Estados Unidos. Que la gente va al puesto que te encuentras en la calle y te pinchas. Y punto. Se acabó la historia. Y no habría estos problemas. 22 futbolistas vacunándose no alteran ningún calendario. Si es que no es cuestión de que altere o no altere, Ramón. No es cuestión de eso. Es cuestión de priorizar a una élite. De lo cual tú tendrías que estar en contra. Pero claro, la élite, o sea, la izquierda... La izquierda es elitista, como todos sabemos. Luego Antonio Maestre, que dice tenerme calado, en realidad confunde ser de izquierdas con un tipo de postureo con mucho premio en las terrazas de Arabapies. Pero ahora va de izquierda underground este tío, ¿vale? Es el ejemplo vivo de la izquierda pija, Ramón Espinar. La Eurocopa... Eso es lo mejor. La Eurocopa va a hacer feliz a mucha gente que está en primera línea. Quien no entienda la importancia del entretenimiento y el deporte, lo bien que ha venido poder distraerse durante la pandemia, no entiende este país. O sea, ¿hay que vacunar a la selección española porque la selección española entretiene a la gente? Coño, pues entonces, vacunemos también a Jorge Javier, a los tertulianos de Sálvame, ¿no? O a los de supervivientes, que hacen un 35% de audiencia cuando se emite. No sé qué día se emitirá. Porque vacunemos a esa gente, ¿no? También. Si vamos a vacunar a la gente que nos distrae por el entretenimiento, pues vamos a vacunar a toda la gente que entretenga. Que me vacune a mí también, que yo también entretengo a muchas personas, a miles de personas, ¿no? Si la razón de priorizar colectivos es el entretenimiento que provocan y generan que nos vacunen a todos los youtubers, sí, sí, es gimnasia mental absoluta. No se trata de privilegiar a los deportistas, sino de permitir que se celebren... Este es lo mejor. No se trata de privilegiar a los deportistas, sino de permitir que se celebren eventos que nos hacen la vida un poco mejor. Te la dan a ti, Ramón. A mí el fútbol no me interesa una mierda. O sea, tenemos que priorizar a los futbolistas porque a ti te hacen la vida un poco mejor, porque te entretienen. Bien, ¿y si yo no veo el fútbol? ¿Y si yo no veo el fútbol por qué tengo que priorizar a esta gente? Porque Ramón Espinar está dando por hecho que a toda España le gusta el fútbol. Escándalo progre porque se van a vacunar a los jugadores que van a la Eurocopa y a los atletas de los Juegos Olímpicos. Pues nada, que hagan un referéndum a ver qué votamos. Que no se celebren los eventos o se celebren sin España o lo que se va a hacer. Y claro que por esa regla de tres es que nos vacunen a todos los que queremos ir a conciertos, los que queremos ir al teatro, los que queremos ir al cine tranquilamente y sin restricciones. Que nos vacunen a todos los que queremos hacer una vida cultural, a la gente de los cines, a los que trabajan, a la gente de la cultura, del cine, a los técnicos, a los actores. Que vacunen a los actores también. Es que esa es la razón que está dando Ramón Espinar. Las razones que está dando Ramón Espinar para vacunar vale para todo. Para los actores, para los cantantes, para todo. Pero claro, lo que a él le gusta es el fútbol. Entonces hay que hacer lo que le gusta a Ramón Espinar. Llevar una bandera en el pecho y ser futbolista no puede ser un privilegio para vacunarse por encima de una cajera un camarero. Mira, pues estoy de acuerdo con Antonio Maestre. Y me alegra que Antonio Maestre esté de acuerdo. No, no, es que a mí... Y me alegra que Antonio Maestre... La cosa es que Antonio Maestre se pone de acuerdo con la derecha sin saberlo simplemente por ir contra España por la selección española. Un camarero no tiene menos derechos a un deportista olímpico o a un futbolista. Estamos hablando de representación diplomática. No, no, es que a mí para mí me representa mucho más la clase trabajadora normal que eran trabajadores esenciales según el decreto del 29 de marzo de 2020 que tenían que salir todos los días a trabajar y a ponerse al virus para que el resto estuviésemos en casa calentitos. Entonces tú eres partidario de que vaya a la selección a la Eurocopa y se vuelva. No, bueno, pues si se van y se contagian que se vuelvan. Es que me da igual. Es que no tiene sentido si Bélgica están vacunados si los ingleses están vacunados si Francia están vacunados no me parece una prioridad. A mí me gusta mucho el fútbol y siempre se ha dicho que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Pero tú no puedes mandar a alguien a jugar con una manota a la espalda. Pero hay muchos que no van vacunados que el fútbol se ha estado jugando se ha estado jugando el fútbol toda la liga sin estar vacunados y han estado jugando han estado jugando pero que me da igual que sea diferente o no que no se hace yo por principios no acepto ni tolero bien el privilegio no lo acepto ni lo tolero bien la vacunación está siendo un éxito porque no mira el valor económico de la persona cuando se la vacuna simplemente un protocolo estableció que había unas profesiones que eran unas profesiones que eran prioritarias que eran sanitarios docentes personas de seguridad me parecía bien y luego se estableció se estableció una franja etaria y eso hay que cumplirlo y unas personas que van a representar a España en un torneo internacional que no que a mí que lleven una bandera en el pecho con la bandera de España para mí eso no es un privilegio que te otorgue una preferencia sobre un cajero sobre una persona que tiene una persona con cáncer o sobre cualquier o sobre tu hermano o sobre como sobre mí mismo que es que no es un privilegio para ninguno de ellos es un privilegio como país que te está representando no no es un privilegio porque hay mucha gente que espera la vacuna como agua de mayo para quitarse la incertidumbre laboral porque sabe que como se contagia y tenga cuidado de una cuarentena igual pierde el trabajo es que no somos conscientes que vuelvo vuelvo enseguida es que y tienes razón Antonio Maestre tiene razón en estos dos minutos que dura el vídeo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice a ver Trujol creo que el tema está en que la Eurocopa es una prioridad para España pues mientras se ocultarán otros temas es el entretenimiento que más gente concentra todo estrategia propagandística es que claro si el otro el tío con el que estaba discutiendo Antonio Maestre que dice que hay que vacunarlo porque van representando a España coño porque no se ha vacunado a Blas Cantó cuando fue Eurovisión si también iba representando a España y a toda la gente que fue con él ¿por qué no se le vacunó? si esa es la razón por la que hay que vacunar a la selección porque van representando a España porque hubieran vacunado a los que iban a Eurovisión sin embargo no los han vacunado que no tío que esto aunque quieran hacer gimnasia mental de que el entretenimiento no sé yo no sé cuánto aquí la única razón es que la Federación Española de Fútbol la FIFA lo que coño sea ha presionado al gobierno y les han vacunado por la presión del gobierno y punto pelota ya está ¡Gracias! ¡Gracias!